Los 10 dinosaurios marinos más grandes que existieron en la Tierra. El océano es un lugar bastante aterrador, lleno de tiburones, peces venenosos y calamares gigantes por nombrar solo algunas criaturas. Pero todo lo que vive en el mar hoy en día no puede compararse con los enormes monstruos que dominaron las profundidades hace millones de años. Y por monstruos me refiero a reptiles y dinosaurios marinos, los cuales se extinguieron hace mucho tiempo. Ya que muchas personas conocen mejor a los gigantes del pasado que vagan por la Tierra, este video les abrirá los ojos a aquellos que dominaron las aguas. Antes de sumergirnos en los océanos prehistóricos, no olvides hacer clic en el botón de suscripción y activar la campana de notificaciones. Como un fan oficial de Genial, siempre estarás al tanto cuando publiquemos algo nuevo para ti. Y eso sucede todos los días. Número 10. Pliosaurus. Al ver a este animal, tu primer pensamiento probablemente sea, ¡guau! ¡un cocodrilo prehistórico! Pero las apariencias engañan, porque estas criaturas no están realmente relacionadas. El Pliosaurus era un género de 8 especies pertenecientes a la familia más grande de Pliosaurus. Estos reptiles prehistóricos se caracterizaban por tener cuellos cortos, cabezas macizas y aletas anchas. Vivieron durante el periodo jurásico tardío, hace alrededor de 150 a 145 millones de años. Sus restos fueron descubiertos por primera vez en Noruega a mediados del siglo XIX. Ciertamente, eran verdaderos gigantes. Las especies más grandes pesaban más de 30 toneladas. Y crecían hasta 12 metros de largo. Además, este animal tenía una mordida increíblemente fuerte. De hecho, era 4 veces más poderosa que la del T-Rex. Hablando de la familia Pliosaurus, también está el Cronosaurus. Tenía todas las características típicas de estos. Una cabeza grande con mandíbulas macizas, un cuello corto y un tronco cuadrado y grueso. Probablemente vivió en todo el mundo, dado que sus fósiles se han descubierto tanto en Australia como en Colombia. El Cronosaurus más grande que se ha encontrado tenía 10 metros de largo desde el hocico hasta la cola. Y probablemente pesaba alrededor de 12 toneladas. Los dientes de este reptil marino no eran realmente mortales. Solo medían unos centímetros de largo y no eran tan afilados. A pesar de este hecho, el Cronosaurus fue un depredador salvaje y exitoso. Cuando perseguía a su presa, podía alcanzar velocidades muy altas y su mordida era extremadamente poderosa. Número 8. Nozosaurus. Según la evidencia fósil, estas criaturas eran parientes de los Pliosaurios y vivieron hace unos 230 millones de años. Con aproximadamente 4,5 metros de largo, el Nozosaurus no estaba entre las criaturas marinas prehistóricas más grandes. Pero sí fue una de las más despiadadas. Estos reptiles tenían dientes largos y agudos que usaban para atrapar calamares y peces. Algunos expertos afirman que podían abrir sus largas bocas hacia un lado para atrapar un pez que pasara cerca. Algo así como un cocodrilo. Sorprendentemente, los investigadores dicen que estos reptiles compartían muchas características similares con el león marino moderno. Los Nozosaurus tenían cuatro patas que podían usar para caminar como lo hacen estos animales. Además, vivían y cazaban en el océano, pero podían salir a la orilla a descansar. Finalmente, los expertos aún no determinan si pusieron huevos o si en realidad dieron a luz a sus crías. De ahí el nombre de lagarto falso. Número 7. Stixosaurus. El Stixosaurus perteneció a la familia Plesiosaurus y vivió durante el periodo Cretácico, hace aproximadamente 85 a 70 millones de años. A primera vista, este dinosaurio podía ser confundido con una serpiente de mar, y sería un error entendible. Los Stixosaurus tenían aproximadamente 10,6 metros de longitud, pero más de 4,8 metros de eso consistían solo en su largo cuello con forma de serpiente. Tenían un cuerpo comparativamente pequeño y pesaban aproximadamente 4 toneladas. Sus bocas estaban llenas de afilados dientes en forma de cono que usaban para atrapar peces. No necesitaban masticar su presa gracias a las 200 piedras pequeñas llamadas gastrolitos en sus vientres, las cuales probablemente ayudaban a su digestión. Al mismo tiempo, algunos científicos creen que el Stixosaurus usaba estas rocas para hundirse en el fondo del océano en busca de determinados tipos de peces. Se parece un poco a Nessie para mí. Número 6. Alberto Nectes. El Alberto Nectes fue otro representante de la familia Plesiosaurus, lo que significa que este reptil marino tenía una cabeza pequeña en un cuello increíblemente largo y grandes extremidades en forma de aletas que lo ayudaban a moverse a través del agua. Estas criaturas ocuparon los mares de América del Norte hace 76 a 70 millones de años. La longitud de este monstruo marino podía alcanzar los 11,5 metros, con su cuello tomando 7 metros de esa longitud. Este rompió un verdadero récord, tenía una friolera de 76 huesos. Ningún otro animal conocido por la humanidad ha tenido tantas vértebras en su cuello. Los científicos no están seguros de por qué necesitaban uno tan largo. Los Alberto Nectes podrían haberlo usado para recolectar mariscos del fondo del mar, o quizás les ayudó a capturar sus principales presas, peces y calamares. Este reptil acuático también tenía gastrolitos en sus estómagos. Algunos de ellos eran tan grandes como 14 centímetros de diámetro. Número 5. Talasomedón. Talasomedón significa señor del mar en griego antiguo, y hay una buena razón detrás de este nombre. Estos representantes de la familia Plesiosaurio eran enormes depredadores que podían alcanzar los 12 metros de longitud. Eso es tan grande como un edificio de 4 pisos. Sus largas extremidades en forma de aletas podrían crecer hasta 2 metros de longitud, lo que les permitía moverse a través del agua con una eficacia sorprendente. El asombroso cuello del talasomedón tenía 62 vértebras y podía medir hasta 6 metros de largo. Esa es la mitad de su tamaño corporal. Como la mayoría de los plesiosaurios, estas criaturas tenían cabezas comparativamente pequeñas que medían solo 73 centímetros, pero estaba llena de dientes largos y afilados que alcanzaban casi 5 centímetros de longitud. Sin embargo, es poco probable que estos reptiles los usaran para fines distintos a la captura de presas. Al igual que otros plesiosaurios, sus estómagos estaban llenos de piedras que probablemente ayudaban con la digestión al frotarse unas contra otras cuando las paredes gástricas se movían, aplastando y triturando el pescado en su interior. Número 4. Tylosaurus. El Tylosaurus perteneció a la familia Mosasaurus. Dominó los mares poco profundos de América del Norte hace unos 85 a 80 millones de años. Este fue un depredador enorme cuyos representantes más grandes alcanzaron a los 13 metros de longitud. Tenían un cuerpo hidrodinámico estrecho con una cabeza maciza y poderosa con la que el animal solía embestir y aturdir a su presa. Su cuerpo estaba equipado con aletas ágiles y una larga cola decorada con una aleta maniobrable. El Tylosaurus era un carnívoro y su dieta incluía no solo peces, tortugas y tiburones pequeños, sino también otros mosasaurios, plesiosaurios y aves que no volaban. Número 3. Shonisaurus. El Shonisaurus vivió en nuestro planeta durante el periodo Triásico Tardío, hace aproximadamente 215 millones de años. Los restos de esta criatura se descubrieron por primera vez en Nevada en 1920, no muy lejos de las montañas Shoshone. Este reptil prehistórico se parecía a un enorme delfín gordito. Tenía aproximadamente 15 metros de largo y pesaba cerca de 30 toneladas, más que el peso combinado de dos cachalotes. Hay un hecho aún más fascinante sobre el Shonisaurus, aparte de su increíble tamaño. Esta criatura no tenía dientes. Los investigadores descubrieron que sus bebés tenían dientes al nacer, pero los perdían a medida que maduraban. Una teoría sugiere que los Shonisaurus probablemente no necesitaron dientes debido a su gran tamaño. Número 2. Mosasaurus. El Mosasaurus era un depredador verdaderamente gigantesco que dominó los mares en todo el mundo hace unos 66 millones de años. Según la evidencia fósil, algunos especímenes podrían tener más de 15 metros de longitud. Este hecho hace del Mosasaurus el carnívoro marino más grande de su tiempo. Una de las cosas más terroríficas de esta criatura era su cabeza de cocodrilo, decorada con cientos de dientes afilados como cuchillas, organizados en dos filas en ambas mandíbulas. La cosa es que era muy desafiante para el Mosasaurus capturar su presa en el agua, pero tenían algo especial. Sus dientes estaban anclados a los huesos en el paladar. Esto le hacía mucho más fácil cazar y aferrarse a su presa. Número 1. Shastasaurus. El Shastasaurus era el reptil marino más grande que haya existido. Estos depredadores vivieron durante el periodo triásico tardío hace unos 210 millones de años. Estos gigantes asombrosos podían alcanzar longitudes de hasta 21 metros y pesar más de 65 toneladas. Esto hizo al Shastasaurus tan pesado como una ballena azul. Y si pudiera sostener a esta criatura verticalmente, sería tan alto como un edificio de 7 pisos. A pesar de las apariencias, el Shastasaurus era bastante delgado para su tamaño. Su caja torácica tenía solo 2 metros de ancho. Sí, solo. Pensarías que este tipo grande estaba atacando a otros dinosaurios, pero ese no es el caso en absoluto. Este reptil sobrevivió con una dieta que consistía en peces pequeños y cefalópodos, como pulpos y calamares. ¿Qué criatura marina gigante te impresionó más? ¿Conoces algún otro dinosaurio acuático que hayamos olvidado mencionar? Cuéntanos abajo en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo del video de hoy, dale un me gusta y envíaselo a tus amigos. El conocimiento es algo que siempre debe ser compartido. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, porque la vida es más emocionante en El Lado Genial.